¿Cuándo deberíamos estar más o menos tranquilos porque el Senado ya aprobó el T-MEC? Porque a pesar de las chicanadas que quería ser Mario Delgado, van a aprobar el T-MEC los diputados. ¿Estabas muy preocupado porque no aprobaran el T-MEC? Yo en una de... A ver, lo que quería ser Mario Delgado y los de Morena no tenía nombre. Los periodos extraordinarios son para un tema específico y ponerle... Y lo que se nos ocurra, o no sé cómo decía la redacción. Bueno, pero ya pasó el T-MEC, ¿eh? Sí. Deberíamos estar pensando en eso. Deberíamos estar pensando que va a ser un motivo de aliento a la economía. ¿Qué tanto va a afectar que hoy estamos festejando que no se le permitió a la Secretaría de Energía hacer una barbaridad? Sí. La Secretaría de Energía el 15 de mayo publicó un reglamento, una política que violaba la ley. Según el presidente que nunca han violado en el sector energético. Violaba la ley, al menos a decir, por un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Que para proteger a Comisión Federal de Electricidad, no a los mexicanos, a Comisión Federal de Electricidad y tapar las ineficiencias de Manuel Bartlett y quienes están en Comisión Federal de Electricidad, se cambiaba la política y se sacaba a los competidores privados y les hacía la vida imposible. Esto es como si... ¿Qué te gusta? Telmex dijera, ya no nos gusta la competencia, que borren a los demás porque... Bueno, ¿y en qué quedan las cosas? Hoy, un juez dice, paro. O sea, regresa todo al 14 de mayo. Es decir, las empresas de energías limpias, renovables, podrían seguir cumpliendo. Hay 40 paros de empresas. No sirve de nada. No sirve de nada porque, como están las cosas, ¿quién va a venir a invertir? Entonces, el problema... ¿Quién va a sacar el dinero para decirlo? Por eso deberíamos estar festejando el Telmex y no debemos festejarlo. Dicen que va a ser un gran motor de la economía. ¿Tú crees que con Telmex o sin Telmex, las empresas que se han visto afectadas en el sector energético, esas de las que habla el embajador de Landau de Estados Unidos en México, que luego dice que no dice exactamente lo que dijo, pero sí dijo que les gustaban las reglas claras, que les gustaba la estabilidad, que les gustaba la calma. ¿Tú crees que alguien va a querer invertir? Cuando en lugar de festejar, que ya normalizamos las normas, así como Trump, firmando el decreto. Cuando tenemos que estar peleando en contra de... Ya sé que tú dices que nadie no se manda sola, pero con esa ala radical, con esa ala que mucho daño le está haciendo a México y a la 4T, que están todos en el sector energético. La peor parte. Y algunos en otras partes. Ah, está bien. La peor parte para la inversión, que es en lo que estoy hablando, la peor parte para la inversión está en el sector energético. Ahí están los enemigos del crecimiento del país. Bueno, remátala, David. A ver, acércame la cámara. Los moléculas no vales la pena. Adiós. Adiós.